Jesús Gallardo, jugador del Monterrey, volvió a dar una muestra de humildad fuera de la cancha, motivo por el cual se volvió viral en redes sociales, así es, al cumplir el sueño de un aficionado de rayados. Y es que Gallardo tuvo una noble acción al hablarle por teléfono a un seguidor del cuadro recio para saludarlo, y de inmediato el hijo del aficionado compartió el momento en su cuenta de Twitter. El video no tardó en volverse viral, y los seguidores aplaudieron y reconocieron el noble cesto de Gallardo, Es más, la cuenta del Monterrey también compartió dicho momento.